Y otra teletón, pero esta vez por los afectados tras el incendio en Sevilla, comenzó a liderar el batallón de alta montaña número 10, Mayor Oscar Giraldo Restrepo. La iniciativa la lidera el batallón de alta montaña número 10 con el propósito de brindar ayudas humanitarias a los afectados por el voraz incendio registrado en el barrio Brasil en Sevilla. En el día de ayer se empezó a trabajar a la mano con la alcaldía de Sevilla, de igual forma la Policía Nacional, el cual se está realizando enfocados en lo que es establecer, ayudar, todo lo relacionado con una teletón, el cual es enfocados en el barrio Brasil del municipio de Sevilla, en donde en el día de hoy se está realizando apoyos y se está buscando personas, fundaciones, el cual la intención es ayudarle a las personas menos favorecidas en estos momentos. La conflagración redujo a cenizas cuatro viviendas afectando principalmente la comunidad en Berachamí. La intención de nosotros más que todo, independientemente de la parte de las operaciones, el cual es buscar también ayudas para, obviamente, para enfocarlos en esas personas que desafortunadamente lo perdieron todo. El Ejército dispuso a la sede del batallón ubicado en el aeropuerto Heriberto Gil Martínez en Tuluá para la recolección de ayudas a los afectados por el incendio.